¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontramos la salvación, ¿ah? ¡Esto es verdad! ¡Ah! ¡Buena, buena! ¡Vamos, déjala ahí nomás! ¡Suscríbete! Sí De ahí viene el camino Y me sentí de ahi decía camping, revente Manito Si vienes árboles de allá abajo Ah ya también tienen los barcos como para salir a pasear No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Está bonito, ¿eh? ¿Eso es el árbol de allá? Sí. Son bailarinas. ¿Bailarinas? Oh. Ahí sí que está para bañarse. El pozón. El chilenrozón. Ese sí que es pozón, po. No. Enorme. ¡Ah! ¡Eso es elzón! ¡Eso es elzón! ¡Uh! ¡Eso es elzón! ¡Sí! si una más hacia ti, una por la derecha y una por la izquierda tremendo voy a documentarme más, voy a llamar más y hay uno que ya murió esto es para echar 4 sándwiches, echar a las 9 de la mañana si, darle vuelta, pero al cafecito a la laguna hola, buenas buenas si, un sendero tiene que ser por el lado de la de allá, y el otro por el lado de acá me imagino uno por cada lado el de allá es corto, este es el que sube la piedra a quemar vamos a quemar piedras, me parece buena alternativa el sándwich se nos lo suelta hasta arriba no, si no llegamos no merece sándwich el sándwich se nos lo suelta ¡Oh! ¡Oh! Tengo los discos de freno, parece que he mojado. ¡Oh! ¡Oh! Si tiene audio, ponele que este es el fin del sendero de la Piedra ¿Para qué más? ¿Para qué foto hay? ¿Para qué? ¿Para qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.